Influenza aviar. Recomendaciones para quienes tengan aves de traspatio. Ante el ingreso de influenza aviar a la Argentina, el CENASA recomienda a quienes tengan aves en sus casas reforzar las medidas de bioseguridad para prevenir que el virus las afecte. Recuerden que la enfermedad es transmitida principalmente por aves enfermas, por contacto directo o a través de sus excretas. Mantengan a las aves encerradas. No visiten otras granjas o casas donde tengan aves. Si lo hacen, no tomen contacto con ellas. Utilicen ropa y calzados exclusivos para trabajar con las aves. Coloquen el alimento y bebida en lugares donde solo acceden las aves. Revisen diariamente la salud de las aves. Si detectan signos clínicos nerviosos, digestivos, respiratorios o aves muertas, no se deberá tocarlas, sino notificar inmediatamente al CENASA a través de los siguientes canales 11 5 7 0 0 5 7 0 4 notificaciones arroba cenasa.gov.ar app notificaciones CENASA apartado avisa al CENASA en argentina.gov.ar barra CENASA o en las oficinas de nuestro organismo. CENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria